Y con el fin de olvidarme Ahora quiere inventarse un concurso de talla nacional Y de su pasarela voy a elegir el modelo Al payaso que me va a reucasar Y ahora si me traduzca ningún reinado A poterme otro rey Un famoso latín gramí Yo confiero, quiera Dios que lo hay Sé que hay muchos concursantes Pero nadie da la talla de mí Y se encuentra su farsante Yo confiero, es duro Porque yo Y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres A moverlo A moverlo Y voy En su aparte poneme un reemplazo y beso Un muñeco que canta y que invita a mi fe Si te crees poderosa y divina Hacelo de barro y soplalo pa' ver Porque yo, porque yo, porque yo Y por Dios, y por Dios, y por Dios, y por Dios Yo sé que tú prefieres Amo de lo hambre voy ¿Y dónde está la mujer? Amo de lo hambre voy 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 Te ponía loca, chico le mira como le queda Te ponía loca, a la morena los pantalones le quedan apretados A la morena los pantalones le quedan apretados Apretaditos, apretaditos, apretaditos Diciendo jean que le queda bonito Ahí le queda bien, la blanca, la gorda, la rubia Le queda bien, bien apretaditos, apretaditos Así, 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 así Un momentico, saca rojo Amigo, te va a regalar el pase de la nena de ti Pero yo quiero a todos con la mano arriba Dos, 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 arriba todo el mundo Arriba, 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 arriba ¡Suelta! ¡Aguar! ¡Aguar! ¡Aplauso para esta reina que sí baila! ¡Carajo, aplauso y aplauso!